¡Luchas! ¿Qué clara muestra del público que darles y aventarles monedas al centro del ring? Ese aplauso, ese reconocimiento se gana, se gana, es difícil ganarse al público, la gente de Naucalpan es de los más difíciles, donde no les gusta la lucha empiezan a gritar otra lucha y que me griten, esto es lucha que realmente les guste, en los premios con dinero realmente me llena. Es algo que no hay palabras para explicar. Te vimos en un acoplamiento poco común con el sádico, parecía que son compañeros de toda la vida. Así es, tiene algo en común conmigo, que es entregar el corazón en cada batalla, no le importa arriesgarse más que complacer a su público y eso es lo que tenemos los luchadores independientes, ese ojo de tigre, no nos estancamos, no nos achicamos, sea escenario chico, sea escenario grande, damos el 100%. Al final recalcas a la gente de la arena Naucalpan, mientras que ellos sigan aplaudiendo, Imposible seguirá con ellos. Así es, yo seguiré luchando, no me rendiré, ese aplauso me motiva bastante, es la voz que cuando estoy herido y siento que voy a caer, me dice, levántate hijo de perra, que todavía no escuché la campana. Muchas gracias. Gracias.